Hola Gunners, bienvenidos a ArcadeGuns. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo configurar el emulador Dolphin para que lo podáis jugar con vuestro Wiimote real, como si de una Wii original se tratase. Para ello necesitaremos el emulador Dolphin, que os explicaré cómo bajarlo y configurarlo. Un Wiimote, está claro, y una barra Wii. Se puede utilizar cualquier barra, pero con una barra genérica es más complicado. Yo voy a utilizar la barra MyFlash. Ya he hablado muchas veces de ella, os he explicado sus bondades y para mí es la mejor barra. Muy fácil, ya viene configurada, simplemente ponerlo en el modo que quiere. Y hoy pues vamos a ponerlo en el modo número 4, que es el que es para el emulador Dolphin. Con este tutorial vais a poder jugar a cualquier juego de la Wii. Pero bueno, este canal es ArcadeGuns, está dedicado a las pistolas de luz y sobre todo me voy a enfocar en lo que son los juegos de pistola que salieron para la Wii. La Wii compartió generación en el tiempo, junto con la consola PlayStation 3 y la Xbox 360. Para estas dos últimas salieron muy poquitos juegos, creo que la Xbox 360 ni tan siquiera salió un juego, no sé si salió uno. Para el PlayStation 3 fueron muy poquitos, pero la Wii, al tener el Wiimote, que se utilizaba como el puntero de un ratón a la hora de apuntar a la pantalla, sí que tuvo una buena cantidad de juegos Lightgun. Y es por eso que me decido hacer este tutorial para los que queráis jugar a estos divertidos juegos de pistola en la Wii, lo podréis hacer en vuestro ordenador. ¿Y por qué hacerlo en vuestro ordenador y no en una Wii original? Cuando hoy por Walapop la puedes encontrar muy baratita. Pues bueno, a ver, se puede hacer a través de la Wii, pero el emulador Dolphin, si tienes un ordenador medianamente potentito, te da la posibilidad de subirle la resolución a 1080, a 2K, a 4K. Es una pasada y creo que merece mucho la pena. Si tuviste la Wii y ya la tienes guardada en un cajón y no la utilizas porque te da pereza conectar a lo que sea, pero de vez cuando te apetece jugar a estos jueguecitos Lightgun, es una pasada poder utilizar el Wiimote en tu ordenador y jugar a estos juegos que en su momento le diste caña o los dejaste por jugar a una resolución 1080, 2K, 4K. Bueno, no me lío más y una vez aclarado y explicado un poquito de qué va a ir el vídeo, nos liamos y vamos a él. Bueno, Gunners, ya estamos delante de lo que es mi recreativa. Vosotros lo vais a hacer delante del ordenador, que lo estáis haciendo, ya sea un portátil, un ordenador personal. Tenéis que tener la barra colocada, ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba y enchufada por USB. La barra o la MyFlash o si estáis utilizando la otra yo, este tutorial va para la MyFlash, ya lo he dicho al principio, porque es la que tengo. Si luego más adelante os interesa gente y apoyáis bastante el vídeo, pues puedo hacer, puedo conseguir una barra genérica e intentar hacerlo con una barra genérica para los que no tengáis la MyFlash, pero ya os lo digo, en la barra MyFlash todo es mucho más sencillo. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es bajarnos el emulador. Este emulador, o sea, este tutorial lo voy a hacer pensando en una persona que nunca lo haya tocado, que no sepa de qué va el Dolphin, y lo voy a hacer paso por paso. No me voy a meter mucho en cosas técnicas, no quiero dar una masterclass sobre este emulador, pero sí que es cierto que hay unos parámetros que os tengo que explicar y que tenéis que marcar para que ya si los que tengáis un ordenador más potente, pues podáis aprovecharos de estos parámetros y que se vea el emulador a más resolución y los que tengáis un ordenador más sencillito, lo estáis haciendo en un portátil con gráfica integrada, ya sea Intel o AMD, que no se llevan también con este tipo de emuladores, también podéis aprovecharlo y podéis jugar a estos juegos con una velocidad real como tenía la Wii, ¿sabes? Que no vaya lento ni nada y que goeste en esta experiencia. Por eso, bueno, vamos a empezar, os voy a explicar desde el principio y estos parámetros pues es importante marcarlos. Lo primero que vamos a hacer es, nos metemos en la página web, nos abrimos nuestro navegador y nos vamos a ir a buscar la página de Dolphin, la página oficial, y nos vamos a descargar el emulador. Escribimos Dolphin, bueno yo ya lo tengo escrito, pero bueno, tenéis que escribir lo que pone aquí, Dolphin Emulator, le picáis la primera página, la que pone es Dolphin emu.org, le picáis aquí, vale, y aquí veis que ya os dice de descargar la versión, la versión para la última versión, pero yo no os recomiendo que os bajéis esta, porque las versiones estables de Dolphin, las últimas, la última me parece que tiene cuatro años, ahora lo vais a ver, nos metéis en descargas, veis aquí tenéis las últimas, ya que hace cuatro semanas, tres meses, aquí abajo del todo, tenéis las versiones estables, Dolphin 5, veis hace cuatro años y cuatro meses que se sacó la última. Yo os recomiendo que os bajéis las que son versiones de desarrollo, porque son, es las últimas versiones, pero con retotes que le van dando, es la que más actualizada está, aunque pongan que es una beta o lo que sea, no os va a crashear ni os va a ir bien. Entonces, como este, por ejemplo esta de aquí, la 12.9.34, hace cinco horas, posiblemente vosotros cuando veis el vídeo habrá alguna más actual o os bajáis la última. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es una cosa, estas versiones que no son las estables, que son beta, necesitan de unos drivers, lo pone aquí, veis, requiere el C++ redistribuible, que es la compilación, posiblemente no os haga falta instalarlo, porque ya lo tengáis de algún juego que os habéis bajado de Steam o tal, son drivers de la página oficial de Microsoft, pero por si acaso os metéis aquí, picáis botón derecho, abrir en una pestaña nueva, es un enlace oficial de Microsoft, veis aquí tenéis Visual Studio, el 15, el 17 y el 19, le dais y os lo bajáis, lo bajáis y os lo instaláis, y luego también, pues, el V que es Redisk este, o sea, es tan fácil como picarle aquí, le dais a este, que es gratuito, porque esto es de evaluación, esta no es gratuito, al final tiene que pagar, o descargáis esta, la instaláis, y con el Visual Studio, este, el Redisk, igual, vuestro ordenador 7.64, descargáis este, si no el de 32, que es el x86, picáis, y lo mismo, ves aquí ya está para, yo no lo voy a hacer, porque ya lo tengo, pero tenéis que instalarlo, porque hace falta para este emulador, posiblemente ya os digo que lo tengáis, pero, por si acaso, mirad instalarlo, se dice que ya está, pues nada, lo obviáis y no lo hacéis, yo voy a bajar esta última, según la versión que tengáis, porque está para Android, para Mac y para Windows, yo en mi caso, Windows x64, instalamos, o sea, lo descargamos, en el escritorio mismo, vale, y ya puedo salir de aquí, aquí lo tengo, Dolphin, vale, lo extraigo, extraer, vale, y una vez que está extraído, ya si queréis, esto lo podéis eliminar, lo ponemos aquí en la papelera, y aquí tenemos el Dolphin, lo abrimos, esto que vamos a hacer ahora, yo me lo pongo aquí, que prefiero que no esté dentro de una carpeta, y esto también lo elimino, vale, lo primero que vamos a hacer, es la primera configuración, pero antes de nada, yo os recomiendo una cosa, veis, esto ahora mismo, si tú hacemos las configuraciones, se nos, digamos que los drive, las configuraciones, se nos va a guardar dentro de C, yo por ejemplo, mis emuladores, los tengo en otro disco duro, que no es C, y a mí me interesa, si algún día este disco duro lo saco, que esas configuraciones, sé que me queden dentro del emulador, entonces lo que vamos a hacer aquí es, le damos a nuevo, picamos botón derecho con el ratón, nuevo, y le damos a documento de texto, y este documento de texto, lo renombramos como portable, portable, así en minúsculos, como está, ya está, haciendo esto, cuando el emulador se ejecute, verá que hay una carpeta que pone, un archivo que pone portable, y entonces todas las configuraciones que hagamos, la guardará dentro del mismo emulador, de esta manera, si algún día tenéis el emulador ya configurado, y se lo queréis pasar a un amigo, es tan sencillo como copiarlo, y se le pasará con las configuraciones previas que ya habéis hecho, si no, si lo pasáis de la otra manera, el vuestro compañero tendrá que volver a configurar y hacerlo todo, de esta manera ya se queda así, o si queréis hacer una copia de seguridad, una vez que ya hemos hecho esta carpeta portable, le damos a Dolphin, nos permite compartir nada, yo le digo que no, y lo abrimos, vale, ahora mismo está virgen, no hay nada, lo que tenemos que hacer es estas tres opciones de arriba configurarlas, le damos a configuración, y en la primera nos dice activar doble núcleo más rápido, esto lo dejamos, activar truco, yo no voy a activar truco, nada, esto lo dejamos tal y como está, velocidad normal, estas opciones las dejamos tal y como está, en la segunda, interface, idioma del sistema, esto es para el emulador, no para la obra de la consola, tanto sea de la Gamecube como de la Wii, porque este emulador, no lo he dicho, pero bueno, la mayoría lo sabréis, también emula, es para la consola Gamecube y para la Wii es para las dos, en idioma del sistema, si nuestro ordenador está en castellano, pues en castellano, pero si lo queréis podéis buscarlo, lo ponéis en español, es lo mismo, le damos a aceptar, esto lo dejamos, utilizar base de noter de los nambro propias, esto lo dejamos así, ellos tienen una base de datos y reconocerá los juegos, esto no lo tocamos, descargar cubierta, nada, 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 mantener siempre el primer plano, confirmar detención, vale, mira, esta opción es, esto que voy a decir es importante, ocultar el cursor de forma permanente, marcarlo porque si cuando ejecutéis un juego se se os pone pantalla completa, se os quedará el puntero del ratón ahí en medio y tendréis que estar moviéndolo, de esta manera, cuando el juego se lanza en pantalla completa, el puntero desaparece, vale, siguiente fase, el audio lo dejamos aquí, en el DSPHLE, que es la rápida, motor de audio, lo dejamos aquí, está esta también, el WhatsApp, que ahora mismo se está poniendo bombada, se está utilizando también, pero bueno, lo dejamos en Cube, ya va bien, y lo demás no lo tocamos, directorios, esto es importante, tenemos que decirles dónde están nuestros juegos, nuestros juegos de Wii, o de Gamecube, podéis poner una carpeta de Wii de Gamecube, porque emulan los dos, le damos a añadir, en mi caso lo tengo en D, en Attract Mode, nos vamos, ROMs, y buscamos Nintendo Wii, vale, ya le he marcado la carpeta, le digo seleccionar carpeta, veis, ahora ya me está haciendo un escaneo, y me ha encontrado todos los juegos de Wii, podría añadir una de Gamecube, pero como este vídeo no va de eso, lo dejamos así, vale, ahora, configuraciones de Gamecube, te viene en inglés, lo ponemos en español, esto es para los juegos multilinguajes, que tienen, no te da una opción a elegir la lengua, simplemente detectaba cómo estaba configurada la consola, y el juego ya salía en ese idioma, si la tenías en holandés, por juego, te salía en holandés, lo ponemos en español, para que nuestros juegos salgan en español, y esto, configuración de dispositivo, esto es para las tarjetas de memoria, veis, podéis poner tarjeta de memoria, ranura A, ranura B, tarjeta de memoria, y bueno, aquí tendréis que crear una tarjeta, le dais, por ejemplo, yo que sé, juegos europeos, aquí dentro, y le dices, memory 1, le dais el nombre que vosotros queráis, memory 1, y ya ha creado una tarjeta, le damos a guardar, podéis hacer lo mismo con la 2, la primera vez que arranquéis un juego de Gamecube, os dirá, esta tarjeta no tiene formato, queréis darle, entonces, cuando la crea, la crea, dará formato de partida, ya podréis grabar partida, opciones de Wii, usar modo PAL, sí, lo ponemos a 60, activar salvapantallas, esto, bueno, oscurece la pantalla, después de 5 minutos tiene actividad, lo podéis tener marcado, desmarcado, insertar, tarjeta SD, bueno, la Wii original tenía una SD que te daba la opción de grabar partida, todo esto lo dejamos tal y como está, relación aspect ratio, lo podéis poner en 4 tercios, 16, como queráis, yo lo dejo en 16 novenos, idioma del sistema, al igual que en Gamecube, lo ponemos en español para que nuestros juegos salgan, sonido estéreo, posición de la barra, esto es importante, superior, yo en mi caso le he dicho que la tengo en la parte inferior, tengo la My Flash abajo, si vosotros la tenéis encima de la tele, pues la dejáis en interior, en superior, dispositivo se ha permitido, nada, esto lo dejamos así y avanzado, vale, esto no vamos a tocar nada, lo dejamos por defecto, vale, esto ya lo tenemos configurado, nos vamos a gráficos, vale, motor OpenGL, esto es importante, veráis, si desplegáis aquí, os sale a elegir el motor gráfico que queréis utilizar, el OpenGL, a ver, si tenéis una gráfica Nvidia y un ordenador potente, podéis poner el que os dé la gana, el que os dé la gana porque os va a funcionar bien con todo, pero el OpenGL es el mantiguito, si tenéis un ordenador potente, podéis poner el que queráis, con una gráfica dedicada, una 1080, 1070, bueno, y yo incluso tengo la 960 y ya me va bien, yo lo dejo en Vulkan, Vulkan es lo que mejorcito va, vale, pero por ejemplo, los que tengáis una gráfica, lo estáis haciendo en un portátil con una gráfica Intel o tengáis un portátil o un ordenador que no tiene gráfica integrada, que la tiene dedicada y sea una Intel o un AMD que no sea un Ryzen, que tenga una gráfica AMD pero integrada, tenéis que poner el OpenGL, no os va a ir bien, lo tenéis que poner en DirectX11, es lo que mejor os va a ir, sabe, o Vulkan si está activado, pero bueno, en DirectX11 os irá bien, el OpenGL no, vale, pero bueno, yo en mi caso lo dejo en Vulkan, elegir vuestra gráfica, que bueno, ya saldrá por defecto, relación aspect ratio automática, si el juego es, está programado en 16 novenos, pues saldrá 16 novenos, si está en 4 tercios, en 4 tercios, pero si lo queréis podéis forzar, yo normalmente lo pongo para que me aproveche toda la pantalla, pero bueno, a los que no os gusta que os deforme un poquito, si ese juego está en 4 tercios, lo deformará un poco, yo lo dejo así, pero eso ya lo dejo a vuestro, como queráis. Sincronización vertical, lo mismo, si tienes una gráfica potente, márcalo, porque estará la sincronización vertical, si no, te puede ralentizar o dar un saltito, usar pantalla completa, se puede también marcar, ¿sabes? para que lo expanda, vale, mostrar FPS, si queréis ver si el emulador va bien, sobre todo las primeras veces, lo marcáis, a ver si os va a 60, tened en cuenta que hay juegos que van a 30, pero es porque ya se programaron así, no le pidáis 60, pero van a 30, pero va a la velocidad original, esto lo podéis marcar, os saldrán una esquinita, guardar tiempo dibujada, nada, todo esto lo dejamos igual, vale, estos son opciones importantes, donde pone compilar sombreadores, digamos que las dos de arriba son para ordenadores potentes, y las dos de abajo para ordenadores no tan potentes, que no tienen gráfica dedicada, que es integrada, o lo que sea, o que es un ordenador antigüito, si tú tienes un ordenador potente, lo suyo es marcar sincronicos uber shaders, que sincronice en uber shaders, si tu ordenador no es tan potente, entonces tienes que marcar esta, asincrónico uber shaders, vale, porque te ayudará, o sea, estos son los compiladores y tal, y si tu ordenador es potente, marcas esta, si no este, el asincrónico omiter dibujos, si tu ordenador es muy, muy, muy poco potente, esto lo que hará será omitir dibujos, o dimitir gráficos, y puede que ganes algo en velocidad, pero el ordenador, no se verá bien, no se verá como estaba programado originalmente, porque se saltará sombras, se saltará trozos de gráficos, para que te ganen velocidad, esto ya como cosa extrema, si tu ordenador no tira más, si no nada, potente, no potente, compilador de sombreadores antes de jugar, esto va bien, este ordenador, ya tengas un ordenador potente o no, según el juego que sea, hay a veces que el ordenador Dolphin se para un segundo y como un tironcitos, lo hace muy de vez en cuando, pero lo hace y es molesto, ¿por qué? Porque el emulador va compilando sombras de los juegos, si tu marcas esta opción, la primera vez que cargues el juego, te tardará un poquito más, te tardará, verás como sale una barrita, te compila las sombras y las guardas, de tal manera que luego cuando juegues siempre a ese juego, ya no te sufrierás de estos pequeños cortes, de estos pequeños saltos, porque ya tienen las sombras compiladas y las guardas, te ocupa un poquito de memoria del ordenador, en tu ordenador, porque va de cada juego, a lo mejor son 15-20 megas, que va guardando de las sombras, pero lo hace sólo una vez, una vez lo hace, te tarda a lo mejor unos 30-40 segundos para arrancar el juego y ya la siguiente vez que lo arranca el juego, carga directamente, pero ya no te da estos saltos, si por ejemplo tú has guardado los sombradores esto y luego más adelante cambias alguna de estas opciones, te lo volverá a hacer, porque ten en cuenta que esta compilación te lo hace con la configuración que tú has hecho inicialmente, si cambias te volverá a hacer la compilación, pero bueno, yo creo que una vez que lo hayas puesto, le hayas cogido el que tú creas, ya lo dejas fijo, pones lo de compilación, la primera vez te tarda un poquito más el juego y luego ya va sin saltos ni nada. Vale, pues esto ya lo tenemos. Este apartado es el que os he comentado, en el cual podemos sacar una resolución muy alta para este emulador y que los juegos se vean mucho mejor. Como viene por defecto es la resolución nativa que traía la Wii, que esto para los equipos de poca potencia, los que tengáis gráfica integrada y todo esto, y bueno, más que gráfica es el procesador, porque este emulador tira mucho de procesador, la gráfica ayuda, sobre todo a resoluciones altas, pero es procesador. Pero bueno, los que tengáis, lo estáis haciendo un portátil, un ordenador que no es muy potente, con esto es lo que mejor os va a funcionar, pero los que tenéis un ordenador potente, con gráfica y procesador bueno, lo suyo es aprovechar para que se vea esta resolución más alta. Como podéis ver, aquí pone Nativa X2, que es en HD, en 720p, Nativa X3, es a Full HD, 1920x... Bueno, no llega al 1080p, 1584, pero bueno, en 1080p. Este es el 2K, el 4K, bueno, va subiendo, llega hasta 5K. Ya según el ordenador que tengáis, la gráfica y todo, podéis ir subiéndolo. A mí me funciona bien aquí, en Nativa X3, en 1920, lo que es 1080p, para lo que es la potencia de mi tarjeta gráfica y mi procesador. El anti-alias, pues lo mismo, si es el ordenador en bajito, lo dejáis en ninguno, y aquí le podéis ir subiendo, X2, X2, o sea, por 2, por 4... Bueno, yo le pongo un por 4, por ejemplo, pero bueno, eso ya es que vayáis vosotros probando. Y en el filtrado antinosotrópico, anisotrópico, exactamente lo mismo. El por 1 es el más suavito, es un filtrado que se le pone, y podéis ir subiéndolo. Por ejemplo, yo le pongo un por 2, un por 4. Los que tengáis ordenadores potentes, lo podéis subir todo esto más, y los que no, pues no. Los dejáis por defecto. Porque aquí también yo lo que creo que hay que primar, lo que es el rendimiento, la velocidad del juego, que no vaya ralentizado. Bueno, efecto posprocedado, esto lo podéis activar o desactivar. Son también filtros. Yo, bueno, ya poniéndole estas tres, a mí ya se me ve bien, yo ya me doy por hecho, eso lo dejo desactivado. Y estas opciones las vamos a dejar tal y como están. Modo 3D estereoscópico. Esto es para los que queráis verlo en 3D, pero bueno, yo lo dejo desactivado, porque bueno, ves, lo podéis poner si tenéis una gafa y queréis ver los juegos, este emulador te da la posibilidad de hacerlo. Yo lo dejo desactivado y ya está. Vale, nos vamos a arreglos temporales. Esto yo lo dejaría tal y como está, no nos liamos más, lo dejamos así. Y en avanzado exactamente lo mismo. Le damos a cerrar y nos vamos a configuración de mandos. Vale, esto es de GameCube, no me voy a meter. Si más adelante queréis, si apoyáis el vídeo, si me lo pedís en los comentarios, me meteré más a fondo en cómo configurar los controles e incluso puedo pasaros controles que yo ya tengo y decir en qué carpeta meterlo para que sea simplemente enchufar y jugar con distintos mandos. Vale, nos vamos a ir al de Wii. Como veis, aquí pone mando Wii emulado. Esto es para, por ejemplo, coger un mando de la Xbox 360 o el de la Play 3 o el mando genérico que estéis utilizando y configurarlo para decirle bueno, quiero que estas zonas sean el apuntado y el otro mando, el stick, por ejemplo, izquierdo, que sea el Nunchuk. Para poder jugar a juegos como Mario Galaxy, que si recordaréis, si utilizaba el Nunchuk y el Wiimote, pues jugarlos en un mando. Pero bueno, como estamos hablando del mando Wii real, lo que vamos a hacer es ponerle aquí mando Wii real. Lo dejamos. Aquí te pone conceder el control a un adaptador Bluetooth real. En mi caso, como yo tengo la barra MyFlash y la barra MyFlash ya viene con el Bluetooth integrado, esto no me hace falta. Entonces lo dejo marcado aquí, emular el adaptador Bluetooth de la Wii, porque ya me lo trae la barra. Si utilizáramos un pincho Bluetooth, porque tenemos una barra genérica que no dispone de Bluetooth, sí que necesitaríamos marcar esa opción. Entonces, marcamos esto, emular el adaptador, mando Wii real, balanboa real, activación de nada, conectar mando de Wii, control de emulado, escaneo continuo. Le vamos a dar escaneo continuo para que, digamos, esté buscando el mando. Entonces, a ver, esto ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer, cojo un mando. El deciros que la barra Wii, la barra, la barra, yo la tengo desmontada, pero bueno, aquí tengo la carcasa. Aquí hay un botoncito que se llama Mode, es este de aquí. Y veis que hay cuatro modos, uno, dos, tres y cuatro. Si vais pulsando el botoncito se van cambiando. Pero, para este emulador, si vais a jugar con un control Wiimote real, necesitáis que esté en el modo 4. Entonces, yo, como la tengo desmontada la barra y la tengo allí, diréis, hostia, ahora te tienes que meter por detrás y tocar el botón como puedas. No, no, no. Hay una manera mucho más sencilla, que es hacerlo a través del propio mando del Wiimote. Lo encendemos. Vale, ya se me ha sincronizado con la barra. Deciros que la primera vez, la barra, que esto se me ha pasado, la primera vez que vayáis a hacer esto, tiene un botón que se llama Sync. Tenéis que darlo, la barra se pondrá en búsqueda, buscando un Wiimote. Sacáis la tapita de las pilas. Yo, porque esto es una batería, aquí tendréis las pilas. Con el mando encendido tenéis el botón rojo, tenéis que pulsar aquí y al botón Sync. Y el mando y la barra se encontrarán y se sincronizarán. Vale, volvemos a encender. Como veis, yo ahora mismo no lo tengo en modo 4, pero si yo marco el botón, si pulso el botón Home y voy dando a las crucetas, me va cambiando. Este es el modo 1, el modo 2, el modo 3 y el modo 4. Lo vamos a poner en modo 4. A ver, está encendido, pulso. Vale, ya se me ha cambiado a modo 4. Como veis, el mando ahora ya me ha salido aquí. Si ahora encendiese otro mando, se me pondría el puntito 2, el tercer mando el puntito 3 y el cuarto mando el puntito 4, como un mando original de la Wii. Esto lo damos. Vale, pues ahora ya está sincronizado, ya está, no hay que hacer nada más. Y ahora lo único que queda es probar y a ver si funciona. Por lo tanto, voy a cortar un momentito el vídeo, voy a prepararlo todo y voy a hacer un pequeño gameplay para que veis el funcionamiento. Bueno, Gunners, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal funciona. Bueno, como ya os había explicado, le damos ahora mismo aquí a encender el mando. Veis, se ha conectado en el número 1. Bueno, como es un juego de pistola, vamos a utilizar el zapper y le voy a enchufar el mando Nunchuk. Esto lo metemos aquí. Perfecto. Y el mando, bueno, esto hay que colocarlo bien, pero bueno, lo voy a poner así en plan para hacer la prueba. No me lio mucho. Y ya está. Pues bueno, una vez tenemos esto colocado, vamos a arrancar un juego. El House of the Dead. Return. Lo hacemos doble clip. Esto es lo que os he explicado. La primera vez me está compilando las sombras. Tarda nada, según la potencia del procesador que tengáis, irá más rápido, más lento. Y ahora el juego se ha abierto a pantalla completa. Veis, tiene el marcador aquí arriba de FPS. Vale, me dice que le dé. Le damos. Del zapper. El juego carga, le doy un poquito de volumen. Vale, me dice que elija entre el 2 o el 3. Esto con las flechas. Por ejemplo, vamos a poner el 3. Le doy a la A. Modo arcade. Le volvemos a dar a la A. Vale, aquí tenemos el juego. Han mordido a nuestro compañero. Le damos al 1 para saltar y vamos al lío. Vale, recarga apuntando fuera de la pantalla. ¿Veis? El House of the Dead, utilizando el Wiimote de pistola. Perfecto. Como si de una Wii original se tratase. ¿Estamos los únicos? bueno ganas esto no es no es un juego de pistola es el super mario galaxy 2 pero bueno quiero que veáis que funciona perfectamente igual con el mando con control o sea que no sólo poder jugar los juegos de pistola sino a cualquier juego de la wii el control es exactamente el mismo que si fuese haciendo la configuración que yo se ha marcado como podéis ver con el puntero muevo cojo las estrellas exactamente igual ahora o la vibración con esto gira exactamente igual con los nunches agacha exactamente igual que si fuese el mando de la wii bueno ganas espero que os haya gustado el vídeo espero que siguiendo los pasos que os he marcado lo hayáis conseguido que bueno lo vais a conseguir si o si lo único que bueno tener en cuenta según el ordenador que tengáis es más potente si es menos potente por marcar los parámetros que os he dicho y ya veréis cómo podéis jugar sin ningún problema a estos juegos con vuestro wii mod vuestra barra my flash y disfrutar de ellos como en su día lo hicisteis en vuestra wii o si os perdisteis estos juegos volver poder utilizarlos ahora y revivir los que son una pasada de verdad pues bueno aquí me despido si os ha gustado el vídeo si os ha servido apoyarme con un fuerte like suscribiros los que no estéis suscritos y compartir el vídeo en vuestras redes sociales hasta el próximo vídeo ganers nos vemos